Todo es chichar. Pefi Castillo ha sido integrante de Camelot, de Voodoo Toys y de Cristal y Acero. Es uno de los mejores guitarristas para mí mexicanos. Definitivamente está en mi top 3 de guitarristas mexicanos y tengo la fortuna de conocerlo desde la secundaria. Bienvenido Pefi y muchísimas gracias por la oportunidad que nos das. No, gracias a ustedes. Digo, hace años que no nos vemos físicamente. Pero, pues bueno, seguimos en esto, ¿no? En lo que nos apasiona en el rock and roll. Es lo que nos mantiene vivos, yo creo. Completamente. Es la gasolina para nuestra sangre porque desde aquellos ayeres fuimos metaleros, ¿no? Durísimo. No sabes cómo me acuerdo de ti con Firehouse, cabrón. Yo también me acuerdo que te encantaba. Y con Skid Row y con Steve Bay y con muchos que ahorita vamos a platicar. Pero realmente tengo un gran recuerdo de ti. Eres una persona increíble y queremos que nos compartas todas estas experiencias, todo este trajín, ¿no? En la escena metalera mexicana y pues con tus bandas y tus proyectos solistas. Y pues al final es una plática de Brothers que seguramente a la gente le va a encantar. Y va a servir muchísimo más para que te conozcan, para que conozcan tu talento, las personas que no están tan familiarizadas contigo, ¿no? Ah, pues muchas gracias. Estamos aquí para todo eso. Yo me acuerdo de ti, güey, con Skid Row, con este... No sé si con Snake Sabo o con Rachel Bowlin, pero esos dos güeyes hacen como que... Digo, me acuerdo de este cabrón. Sí, fíjate, sí, está cagado. Pero en aquel entonces, digo, traía la greña más o menos como Rachel Bowlin, ¿no? Que siempre me decían que yo era Rachel Bowlin, ¿no? Y yo decía, no, güey, yo soy Scotty Hill. La última vez que te vi, Pefi, fue en un toquín que tuvimos Blackbird y Voodoo Toys en diciembre, ¿qué será? 2012, 2013, ahí en el Coco Fest en Tecamachalco, güey. ¿Te acuerdas de esa tocada, cabrón? Sí, fue de... De hecho, fue en la casa del Coco otro, su Coco Posada, ¿no? Entonces, sí, fue la última vez, ¿cierto? Oye, este... A ver, corrígeme. Empezaste por ahí de 1993 tú a tocar la lira, ¿no? Creo que tú, tu primer lida, y también sácame el error, fue un estrato. Exacto, es correcto. ¿Y cuándo empezaste tú con el tema de la lira, cabrón? Yo creo que sería como por el 86, 87, desde que vi un video de Ozzy, el Crazy Train. Ok. Y un concierto de Van Halen, en beta. Entonces, me llamó la atención, pues no sé, Eddie brincando, la sonrisa que daba al público. Y luego ver a Randy Rose tocando la guitarra, dije, yo quiero ser como ellos. Claro. Un día tengo que ser como ellos. Entonces, traía ese gusanito desde aquel entonces, hasta que más o menos como por el 91, ¿no? Yo iba a comprar una bicicleta y por hacer desde el destino, ya no me compré mi bicicleta, que estaban de moda, de hecho, las bicicletas de montaña, ¿no? Ya. Y dije, pues, voy a comprar mi lira. Entonces, empecé a buscar en el segunda mano y vi guitarra eléctrica, cierta cantidad que me alcanzaba, ¿no? Entonces, voy a comprarla y me la vendió un soldado, un sardo, que no sabía lo que tenía, ni yo lo que compré, porque es una strad del 73. ¡Wow! Entonces, hasta que más o menos como por el 92 empecé a, pues, con los cuates. Digo, antes no había esto de YouTube que, este, tutoriales de todo, ¿no? Era ir con los cuates a recabar información y toda la cosa, hasta que, pues, me empecé a tocar el punk, que era lo fácil de aquel entonces. Y, este, y de ahí, pues, ya había descubierto, no sé, bandas como Poison, todas las del gremio, ¿no? Desde finales de los ochentas. Y me llamó mucho la atención los guitarristas, ¿no? ¡Órale! Todos eran buenísimos, ¿no? Sí me late el trash, el death, aún todavía, pero yo quería, desde que vino, o sea, a Paul Gilbert, a CC Debley, no, es que estos cuates traen magia en las manos, ¿no? Quiero tocar esto, ¿no? Después, eh, me cae un, un discasasazo, el Sleep of the Tongue de White Snake. Ajá. Y yo oí la guitarra y yo así, este cuate, ¿qué hace? No es un alienígena. Meses después descubro que es Steve Vai, que tiene un, un disco solista, el Passion and Warfare. Hice, hice un click automático con su look, ¿no? Dije, no, yo así me voy a vestir como este cabrón, o sea, quiero esa guitarra de colores y quiero tocar como él, ¿no? Entonces, de ahí empecé a, a beberme a Steve Vai, ¿no? Desde que amanecía hasta que anochecía, ¿no? Sí, seguro. Yo me, yo me acuerdo de tu, de tu guitarra esta de, no sé si, creo que todavía la tienes o no sé. Llena de muchos colores, eh, florecentes. Increíble. Verdes y rosas y amarillos florecentes. Sí, increíble. De esas tocadas de, aquellos viejos noventas en Las Hormigas o en el Rockstar, ¿sí? Claro. Y traías la imagen de, 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 de Vai. Me acuerdo que, corrígeme si estoy mal, ¿no tenías una Steve Vai Signature? Tengo una Universe, pero es la negra con, con el espejo, este, bueno, la mica de espejo. Yo que siempre quise la Multicolor, ¿no? Pero, pues, por azares del destino. Claro. Nunca se me hizo quitarla, ¿no? Hasta que me cayó aquella y, este, pero bueno, eso es una Universe. Yo siempre he sentido que, que, que hasta el día de hoy has sido muy, muy influenciado por, por, por esta, este happiness, por así llamarlo, de, de Richie Cotsen, ¿no? También, y, y, y eso me, me gusta porque siento que hiciste una, una combinación para llegar a algo tremendamente original de tu parte, que pocos libros mexicanos logran, ¿no? O sea, con estas dos, tres, cuatro, cinco influencias, pero siento que, que fue muy particular tu, tu, tu senda, ¿no? Le diste este, este mix entre estas dos y con tu propia, con tu propio feeling, con tu propia alma y eso a mí me, me parece que, que destaca porque toda tu música en general, si a mí me preguntaran es, es muy happy, ¿no? Es alegre, ¿no? Es tan oscura. Es correcto, sí, sí, sí. Me gusta componer, no sé, en tonos mayores porque son, son felices, ¿no? Oye, Pefi, eh, de las bandas, empezaste tú tocando, no sé si, si, si estoy bien o no, pero Camelot, ¿fue tu primera banda? Fue mi segunda, de hecho, este, primero tuve un, un como que intento de, de, de hacer una banda de trash, pero, pues, duró yo creo como tres semanas y, este, pues, traíamos la onda Overkill, Slayer, Testament, ¿no? Y duró tres semanas porque, pues, ya los otros cuates como que ya no pudieron, nada más se quedó Gustavo conmigo, el bataco de Camelot, y, este, y yo les dije, hey, hay que, hay que madurar, ¿no? Hay que tocar algo, musicalidad con, con otra onda, ¿no? Más técnico, más, más, más vistoso, ¿no? Ah, pues, órale, está chido. Entonces, empezamos, digo, él, pues, también ya conocía a Mr. Big y todo el gremio, dijimos, pues, vamos a hacer algo así, o sea, hace falta algo aquí, ¿no? Todos, todos eran, todos tocaban brutales, todos cantaban gutural, entonces dijimos, hay que hacer algo que, que, que no hay aquí, ¿no? Entonces, empezamos a, a audicionar y toda la cosa, y nuestro primer intento de Camelot fueron, éramos cuatro, y, este, igual, la misma cantaleta, ¿no? No, no, pues, que yo tengo que regresar a la escuela, ya no puedo, entonces, bueno, llegamos al Hispano, y ahí, pues, se une el Flippin, este, Chihua, y Gilberto, el Bunga, y ahí se formó Camelot. Gustavo y tú, ¿estaban en otra escuela juntos antes de entrar al Hispano? Sí, estábamos en otra, y, este, duramos ahí en esa escuela dos años, nos corrieron y llegamos al Hispano. Órale, qué querido. Igual, corridos que todos, igual de corridos que todos, cabrón. Oye, este, mira, yo cuando conocí a Felipe, este, pues, él sí era, como, traía varias, varias influencias, como, o gustos, de grupos más brutales, como tú lo dices. Yo me acuerdo que, que cuando empecé yo, como, ahí, a platicar con este güey, a hacer camaradería con, con, el bajista de Camelot, Felipus Rex, él andaba más en una onda sepultura, pantera, y cosas un poquito más guturales, más agresivas, y, y, le bajó, como, 20 rayitas para, para meter a Camelot, ¿no? Se volvió de negro a Rosita. Arroz a fosforescente, cabrón. A él también le gustaba el hard, de hecho, este, pues, entre él y su hermana tiene una colección así, grandísima, de DLPs, desde los, yo creo, 82, 83, su hermana los empezaba a comprar, entonces, pues, él lo escuchaba, ¿no? Tenía de todo, ¿no? Desde Dior, Poison, Deflapper, Manowar, son, son, él es megafan de Manowar, ¿no? Creo que su, su Wanda, acá. Number one. Me acuerdo de su hermana, tenían una tienda de cómics ahí en Emilio Castelar, en Polanco, ¿no? Exactamente, salía el flipi de ahí y se iba a la chamba. Órale, órale. Y después de ahí brincaste, bueno, cambió, más bien no brincaste, cambió a Voodoo Toys. Espérame, pero, ah, no, sí. Bueno, no sé, de Camelot a Voodoo Toys, el cambio, que dice Luis Ma, ¿fue por la, por la ruptura que tuvieron con Gilberto o algo? No, para nada, lo que pasa es que el Gil tuvo una broncota familiar y, este, ya no podía, ¿no? Tenía que dedicarse a la chamba con su papá y, pues, ahora sí que con todo el dolor de su corazón le dijo, pues, gracias a la música y, este, y nos quedamos los cuatro. El Gus, pues, ya no puede continuar por lo mismo, ¿no? También. Entonces, entra otro baterista y empezamos a, bueno, ahí recapitulamos, ¿no? Desde el 94 que empezó formalmente Camelot al 2004. Bueno, pues, ¿qué sigue, no? O sea, ya hicimos un disco, pues, hay que evolucionar, ¿no? Entonces, empezamos a clavarnos más en, digo, me cayó una guitarra, una Ibañez de Siete Cuerdas y de ahí empezó la nueva aventura llamada Voodoo Toys, ¿no? Empezamos a meterle a unos riftillos ahí que, que a la postre surgió el metalcore, ¿no? No sabíamos ni qué era. ¡Órale! Entonces, estuvo Cotorro porque nos decían, no, es que no suenan a nada de lo que hay, ¿no? Pues, esa es la idea, ¿no? Siempre, Gino Bar y toda la cosa. Y resulta de que, pues, como que nos adelantamos mucho, ¿no? Sacamos el EP, el House of Pain y, pues, sí, no había nada de eso, ¿no? Ahorita, pues, ya hay miles de bandas, ¿no? Así. Claro. En este menor ya se usan guitarras de ocho o nueve cuerdas, pero sí fuimos como que de los pionerillos de ahí. Y, pero siempre tenía ese, ese toque oscuro que, que dices que, pues, no va conmigo, ¿no? Entonces, yo siempre, bueno, estaba el riff pesado y toda la cosa. Y yo trataba de suavizarlo un poco, ¿no? Meterme la, la, la influencia ochentera. Y, pues, fue lo que, lo que salió, el House of Pain. Y, este, quedaron por ahí algunas rolillas todavía. Todavía, estamos como que en un break, ahorita, digo, más con, con esta cosa del bicho, pues, aún más, ¿no? Hay material para, para, para hacer otro disco fácil, ¿no? Hay, no sé, veintitantas canciones, hay paradas que, yo creo que en su momento, pues, se van a tomar para, para volver a hacer. Ojalá que sea más pronto que tarde, ¿no? Eh, porque la verdad, sí nos encantaría escuchar, este, algo nuevo. Es una banda que, pues, conocemos, que le tenemos mucho cariño por el tema, eh, de la historia, que, que, pues, que se comparte, ¿no? Este, ojalá que, les deseamos que de verdad, eh, le echen todas las ganas que esto se acabe lo más pronto posible para que retomen. También, porque, eh, faltan, ¿sabes? Faltan en la escena. Pero creo que faltan como, como bandas, otra vez de este estilo. Y, y, ojo, no es un tema de, de nostalgia, no es un tema de estar neceando. Es simplemente que las bandas maduran, las bandas cambian. Y esa evolución es lo que las enriquece, me parece, ¿no? Sí, sí, lo, lo que pasó alguna vez con, no sé, con Skid Row, cuando íbamos en, en el hispano, que sacaron el Subhuman Race, ¿no? ¿Se acuerdan? Y decíamos, ¿cómo, o sea, cómo le copian a la música alternativa si es Skid Row, no? Ahora lo entendemos, este, Mockley Crune, cuando cantó Corabi con ellos, pues, igual, ¿no? Fue un discazo incomprendido, ¿no? Que ahorita, yo lo, 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 lo disfruto mucho, ¿no? Escucharlo. Pero en su momento yo quería un Dr. Philgood parte 2, ¿no? Sí, y todos, ¿no? Porque nos ataca durísimo la nostalgia y nos, no queremos salir del pasado, ¿no? Pues es, bueno, o sea, estamos, queremos y estamos de necios, ¿no? Pero sí, sí, sí comprendemos que, que, que avanza, ¿no? Que hay una cuestión nueva, que se presenta algo más fresco, algo diferente, algo más maduro, pues también, este, se enriquece, este, nuestra colección, nuestras bandas de toda la vida. O sea, eso es bueno. Yo creo que ese cambio que hubo, lo que platicaba Pefi de Skid Row o de Mockley Crune, tanto el disco de Subhuman Race de Skid Row, como el Mockley 94, yo creo que tuvo mucho que ver también el productor, güey. Bob Rock es un tipo que sabe transformar el sonido de las bandas. Es correcto. Viendo más allá, güey. Porque, por ejemplo, cuando Bob Rock llegó a Metallica, vienes del Unjustice for All al Black Album y la gente se sacó de pedo y dijeron, esto no suena al Unjustice o al Master. Es de Metallica, ¿no? Y lo mismo se estudió cuando Bob Rock llegó a Skid Row y sacan Subhuman Race. Y lo mismo Bob Rock cuando produce, bueno, ya había producido el Dr. Philbert, pero produce el Mockley 94. Pues obviamente también ahí hubo cierta influencia de él de decir, vamos más allá, güey, porque vienen estos cabrones del grunge. Creo que fue atinado porque, aunque incomprendidos en su momento... Como el Belly to Belly, ¿no? The Warrens también, la misma tendencia. Belly to Belly. Belly to Belly to Boss. Muy güey. Y varias bandas, güey. Varias bandas pasaron por ese proceso de repente de decir, vamos a hacer algo diferente. Y luego regresaron a hacer lo que hacían antes. Yo te pregunto. Clave error. Ahora, a Pefi, hacías una música diferente en Camelot que en Voodoo Toys en cuanto a sonido, con prácticamente la misma banda. Sí, es correcto. ¿Qué te gusta más, 3X de Camelot o House of Pain de Voodoo Toys? 3X de Camelot. Me divertía más tocándolo. Yo me acuerdo de un demo que me dieron antes de grabar ese disco y sonaba... Tenías una rolita que sonaba Remember You. Al menos el solo de la vida. Ah, órale. Creo que sí, sí. Era una baladita. Que de hecho, sí, sí me dijeron, oye, pues empieza igual o algo así, ¿no? Pero bueno, pero eran las influencias, ¿no? Completamente. Y está completamente permitido. No hay posibilidad de que ningún músico, ningún fan y ningún erudito musical pueda criticar eso. Porque todos los músicos, o bueno, la gran mayoría de los músicos que nos gustan, Sabat, este, todo, incluso Sabat, ¿no? Este, pero todo mundo trae influencia y hay cosas que, pues de repente son similares, ¿no? Pero pues el chiste de esta maestría que tú tienes, de este virtuosidad, pues es darle ese cambio, ¿no? Hacer ese switch, ¿no? Sí, de hecho, cuando me preguntan, oye, este, pues no sé, ¿esto suena a X-Band Zips? ¿Taino usa distorsión igual que yo? Sí, claro. Por supuesto. Son siete notas, ¿no? Que podemos usar todas. Oye, y yéndonos un poquito más adelante, para Voodoo Toys y arrancas en 2005 con Cristal y Acero, ¿cierto? Sí, es correcto. Y ahí, más o menos, ¿tú entraste a la mitad de la gira de Light of Power o...? Sí, es correcto. Sí, lo que pasa es que Samuel y yo, pues siempre hemos tenido buena relación. De hecho, Camelot le abría los conciertos a Cristal, ¿no? En el Stock, el Rocco, la Diabla, todos los lugares chidos, ¿no? De aquel entonces. Y me hablaba cada rato, oye, échame un alumno, ¿no? Porque ese me acaba de ir el guitarrista. No sé por qué, pero en esa banda los egos siempre están, bueno, estaban, ¿no? Hasta el top. Entonces, pues no duraban los chavitos, ¿no? Se inflaban rápido porque hacían un programa de tele y se les iba el piso. Entonces, cada rato los cambiaban, los sacaba Samuel y me hablaba, échame un alumno, échame un alumno, ¿no? Hasta que un día le dije, pues ya no tengo, ya acabaste con mi agenda, ¿no? Entonces, me dice, es que mira, tengo seis fechas y pues quiero, necesito a alguien, ¿no? Le dije, pues no tengo, pero pues ahorita estábamos en reconstrucción de Camelot. Antes de que pasara Voodoo Toys. Y le dije, pues no, pero bueno, ahorita no estoy haciendo nada, pues si quieres yo voy y audiciono. Entonces, voy y me da el disco. Y dice, no, apréndete, no necesitas audiciona, pues gracias. Entonces, me lo aprendí y me habla como los tres días, eran como las once y media de la noche. Y me dice, ¿qué crees? Una buena y una mala. Pues la mala. La mala es que, pues, te tienes que aprender. ¿Cómo vas con el disco? Pues llevo como tres rolas. ¿Cuál llevas? No, pues tal, tal y tal. Ah, pues te tienes que aprender tal para mañana porque debutes a las diez de la mañana en la tele y ya no manches. Este, me dolió como a las cinco de la mañana ir repasando las dos rolas. Fue en el Gran Fórum, en el Sindicato de Músicos. Era un programa, antes de que existiera Foro TV, ya no recuerdo cómo se llama, pero bueno, creo que losmejoresmusicos.com o algo así, ¿no? Y, pues, ahí tocamos las dos rolas y, pues, yo, ya sabes, con los nervios acá, pues dije, no, pues tengo que... Sacarla. Hermes, sí, 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 total. ¿No era un programa que tenía Hermes Music en... Sí, sí, sí. ¿Te veía una madre así? Algo así, sí. Era canal local, ¿no? Pero bueno, después era la repetición a nivel nacional y toda la... Entonces, pues, yo estaba con el nervio a fútbol y dije, pues, no me la sé, ¿no? Y, este, pegué una hoja abajo de mi micro, pues, con el cifrado y toda la cosa, pues, para que no se me fuera el... La onda, ¿no? Total, que salió perfecto. Los coros, este, me salieron bien chidos porque también tenía que cantar. Y, este, y de ahí nos aventamos las seis hechas famosas y me dice, oye, ¿y otras seis las cubres? Sí, sin bronca, ¿no? Pasaron las seis y otra vez, ¿no? Oye, pues, ahora salieron tantas. Pues, me las echo, ¿no? Y de ahí hasta... Hasta hoy. Qué bueno. Pues, qué bueno. La verdad es que ha sido muy padre. A mí me gusta mucho, conozco a Mike. Sí. Yo trabajé con Mike, este, algunos años en una agencia publicitaria. Oye, yo te quería preguntar algo que a lo mejor, este, tus fans, este, me van a mentar la madre ahorita. Pero, ¿por qué hay dos vocales en cristal? Ah, ok. Queríamos hacer algo nuevo, ¿no? En aquel entonces. De hecho, eran cuatro vocales. Órale. Lo que fue que, bueno, termina Light of Power y, este, y nada más nos quedamos Samuel y yo. A los demás, pues, les da las gracias, ¿no? Por lo mismo, ¿no? En disciplinas, este, pues, a lo mejor ya no ponían el mismo empeño en la banda. Y, este, y me dice, oye, le falta un disco en vivo a Cristal. Oye, hay que hacer un tributo a los ochentas y, pues, tú eres experto, ¿no? Vamos a, tú sacas una lista, yo saco una lista de, de, de rolas de bandas y todo eso. Y, y nos ponemos ahí de acuerdo cuáles van a ser, ¿no? Ah, pues, ok, ¿no? Entonces empezamos, llevo mi lista y coincidimos en muchas, ¿no? Entonces, me dice, oye, van a venir vocalistas a, a audicionar. Pero, como que a él no le saldría bien, no sé, un Final Countdown y a él no le saldría bien un Fallen Angel, ¿no? Ajá. Eh, no, pues, sí, tienes razón, ¿no? Entonces, empezamos a seleccionar y, y quedaron cuatro. Entre ellos estaba, estaba Manuel Vignica. Ok. Entonces, bueno, pues, duramos ahí algún, un tiempecillo, que éramos nueve, de hecho. Y, este, y de, de esos nueve, empezó, uno se salió porque ya no le interesó. Este, pues, Manuel sigue con Vignica. Ya tenían planes para, para hacer su primer disco y toda la cosa, ¿no? Entonces, por tiempos, pues, ya no le, no, no, no podía mucho, ¿no? Entonces, bueno, salen ellos dos, queda Mike y Milton. Entonces, dijimos, bueno, pues, ¿por qué no? Tenemos dos megavocalistas, pues, que sea el concepto diferente a todas las bandas, ¿no? Entonces, dijimos, pues, no podemos decirle a Mike gracias porque, pues, lo hace igual de bien que Milton. Bueno, ni, ni viceversa, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, pues, que sigan los dos. Se acoplan bastante bien los dos. Se hacen coros unos a otros. Así es. Escriben muy bien los dos. Y, bueno, pues, vámonos sobre, sobre ese tema, ¿no? Incluso desde ahí se destacan de cualquier banda, ¿no? Ah, sí. Se sienten, yo, se sienten amarrados, quiero decir. O sea, no hay, no se siente que destaque uno más que el otro, sino toda la banda se siente muy bien amarrada. Creo que el formato es correcto. Sí fue como, como muy diferente al principio. Sí, exacto. Fue un par de aguas aquí. De hecho, pues, siempre, siempre nos han hecho esa pregunta. ¿Quién es mejor, no? Pues, ninguno de los dos, ¿no? Los dos tienen su parte, ¿no? Para destacar. Pero ninguno opaca otro. Este, te lo trabajan muy bien. Se hacen coros perfectos, ¿no? Se hacen voces muy, muy bien. Oye, este, yo me acuerdo haber visto a Cristal y Acero la primera vez. Probablemente haya sido por ahí del 95, probablemente, que tenían el pedo este de Drácula con Mauricio Islas. Fue 97, 98, más o menos. Ay, la verdad es que no me acuerdo exactamente por ahí, pero, este, todavía no estabas ahí en Cristal. No. Y me acuerdo que después los volví a ver en Coyoacán con Hugo. Hugo estaba de vocalista precisamente con Light of Power. Ajá. En la época de Hugo, pues, era más gutural. O sea, Hugo tenía la voz más gruesa, más gutural, más power. Incluso se veía más enojado. Era un vocalista como enojado, ¿no? Siempre ponía la cara. Tiene un poder cañón, él, eh. ¿Ya no han vuelto a tocar con Hugo? Sí, claro. De hecho, ahí me tocó tocar con Hugo y con Paco. Antes de que él se fuera a tocar con Manowar. ¿Quién se fue a tocar con Manowar? Paco. ¿Ah, sí? Paco, tecladista, se fue, bueno, se armó una banda con Joe Stump, nada más, que se llama Holy Hell. ¡Órale! Y, este, los maneja la misma empresa que a Manowar. Entonces, se disuelve Holy Hell y Paco es ahora el tecladista de Manowar. ¡Guau! ¡Guau a la madre! Gira, cañón, cañón, está en, él está en las ligas mayores. Oye, qué chido. Bueno, qué bueno, qué chido. Creo que, bueno, duramos como tres meses tocando. Talento hay en México, ¿no? Definitivamente. Mucho talento. Mucho se dice que Kenny y los eléctricos era como la escuela donde todos los rockeros mexicanos tenían que pasar para después integrarse a bandas más famosas. Ajá, ajá. Pero muy icónicas. Cristal y Acero es la escuela del género hard rock metal del rock mexicano. Yo creo que hay varias, ¿no? O sea, Cristal más bien lo catalogan como heavy metal, ¿no? Por su disco homónimo, los tres primeros discos, ¿no? El Espadas de Cristal, este, Kuman, que tenía un poquito de todo. Pero bueno, era heavy metal puro, ¿no? Digamos. Pero en sí, hard rock, yo creo que había por ahí una banda de, 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 por el norte, se me fue el nombre, que tocaban igual que Quiet Ride de Flippard. Puta, güey. Lynx. Lynx. Ay, qué buena banda, güey, no manes. Lynx era una bandota. Igual, se adelantaron a su época aquí, pero cañón, ¿no? Tenían un nivel. ¿Cuál es tu banda favorita mexicana? Mexicana. Estoy entre coda y branda. Los clásicos. Sí, sí, sí. Bueno, pero pues es que coda es coda. Digo, los llevamos en el corazón, este, a Chava, Chucho, a todos ellos que son tipazos, pero, este, definitivamente yo también los metería en mi top tres, ¿eh? Coda, definitivamente. Digo, los tengo a la par, ¿no? Pero en vivo me gustaba ver más a Branda que a Coda. Branda tenía buena, buena ondita, este, tenían buenas ruedas, creo que por ahí hace poquitos años que habían sacado como que sus Manhattan Sessions, no me acuerdo. Exacto, el disco perdido. El disco perdido que habían grabado en Nueva York y que nunca dio, nunca salió la luz. Lo enlataron y, este... Lo enlataron. ¿Y por qué? Creo que se disolvió Branda, ¿no? Algo así. Tuvieron broncas, no sé, pues, Tabo se fue a Resorte y, este... Que, por cierto, se nos fue el Tabo Resorte. Un poderoso... Hace poquito, hace poquito. Hace poquito se fue Tabo Resorte, se fue a Tono Wizard de Luzbel. Ahora el Charly. Charly Montana. El maestro Montana, ¿no? También te quiero hacer una pregunta sobre, sobre Cristal y Acero. ¿Cómo estuvo la grabación del Sinfónico? O sea, ¿qué experiencia te dejó este, esta grabación? Mucho aprendizaje, fíjate. Fue diferente. Agarramos, digamos, que las rolas, pues, digamos, clásicas de la banda, las que mejor sonaban del disco pasado, del Amores para Siempre. Que para mí es... Es el... Uno de mis mejores discos que he hecho, ¿eh? Este... Pero mucho aprendizaje. ¿Cómo hacerle una suite en forma de intro a una rola ya creada, ¿no? Claro. O sea, en vez de hacer... Escribir primero una B y luego una A, ¿no? Cuando es una A y luego una B. Eso lo hizo el maestro Rashid. Él se aventó toda esa onda de orquestación, escribió y toda la cosa, parte por parte. Y después ya lo fuimos como que coloreando todo. Pero sí fue... Fue... Mucho aprendizaje. Jamás había trabajado con algo así sinfónico, ¿no? Y evidentemente todo este aprendizaje, de cierta manera, ha permeado en lo... En lo nuevo que haces, ¿no? Supongo. Sí, 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 totalmente. O sea, a partir de ese momento, como supongo, se te abrió un poquito más el espectro, ¿no? Y me parece que sí te llenaste con un poquito más de riqueza con esa experiencia, ¿no? Sí, 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 totalmente. De hecho, desde las grabaciones de El Amor es para Siempre, pues, tuvimos un megaproductor, ¿no? Como Gus Santana, ex guitarrista de Ángeles del Infiarro, en tercer acto. Entonces, igual, pues él y yo ya nos conocíamos, hicimos buen clic en la forma de trabajar, ¿no? Llegábamos y, bueno, pues, aquí está la maqueta. Y él empezaba igual, ¿no? A moverle, a quitarle. Había rolas que no sé que llegábamos con él y escuchabas su versión y ya no se parecía nada, ¿no? O sea, las había mejorado por muchísimo. O sea, sí, sí, influyó mucho y entró muy bien en su papel de productor. Oye, hablando de Gus Santana, él fue la mente detrás de esta recopilación llamada Por los Viejos Tiempos, donde estaban sacando rolas viejas del hard rock mexicano que ya no se estaban tocando, que ya no, que ya no, la gente no estaba escuchando, porque muchas de esas piezas ya estaban perdidas, me le ocurrió de repente agarrar a Chava de Coda, a Eduardo Contreras de Ágora, a Arturo Wizard de Luzbel, a Lino Nava de La Lupita, y empezaron a sacar todas esas canciones. ¿Por qué no le propones que se hagan una reversión de alguna de las viejas rolas de Camelot? Pues no estaría mal, fíjate, van dos, dos, este, volúmenes, ¿no? En un tercero, pues igual, no estaría mal. Pues muchas fueron de bandas de Rocotitlán. Es un curioso porque, sí, claro, este, ¿cómo se llama? No, Ansia, no, había otra banda, había otra banda. Tiene una rola que se llama Bajo la Luna. Krista Gali. Se me fue ahorita, se me fue. Krista Gali. Sí, exacto. Tocaron, hizo una de Krista Gali, de hecho, esa Bajo la Luna, pues que le quedó, creo que mejor que la original, ¿no? Gran, gran rola, ¿eh? Rolototota. Me acuerdo que, pues, fuimos a, yo fui a grabar un solo que me invitó Bíkmica. Estaba él produciendo su disco y toda la cosa, entonces, él ya había terminado de hacer el volumen uno. Y me dijo, pues, ¿cómo no te conocía antes para que te aventaras un solo, no? Pues, 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 ya, ahí quedó la cosa. Y en el volumen dos, también ya no pude por ciertas cosas, pues, ya, ya nos pudo. Entonces, en el volumen tres, ojalá que, que lo quieras sacarnos, estaría bastante chido. Seguro sí, seguro sí. Oye, es que los fans, este, voten aquí abajo por si, si quieren o no quieren, ¿no? Oye, y, y a nivel solista, eh, produces con Arturo Ramírez, ¿no? De Kerigma. No, más bien, Arturo Ramírez fue nuestro primer reproductor de Camelot en el 99. Ok. Para Disco Rocotitlán. Lo que pasa es que en aquel entonces, pues, Disco Rocotitlán, pues, estaba fusionado con Warner y estaba bastante chido todo eso. Pero, para nuestra mala suerte, pues, viene una época mala y, y cierra Disco Rocotitlán. Bueno, entonces, Warner, pues, nos dice, no, pues, no, gracias. Nos enlatan igual, pero Tony Méndez se, se vio muy buena onda y nos dio el material. Sáquenlo donde quieran, ¿no? Entonces, llegamos a Disco Metrópolis, que fue donde vio Luz el 3X. Pero sí, él fue el primer reproductor desde el 99. Digo, no es, no es tirarles mala onda, pero ¿no era una chinga, este, estar con el esquema de Rocotitlán, güey? O sea, vender boletos por tocar y ese pedo, híjole. O sea, ¿cómo, cómo lo vivió Camelot? ¿Cómo sufrió Camelot de ese, esa época en la que tenías que pagar por tocar o vender boletos por tocar para poder estar en el calendario de Rocotitlán? A mí se me hacía una mamada de toda la vida, güey. Y lo era, güey, pero así era la realidad, ¿eh? O sea, no había mucho que hacer, güey. Exacto. ¿Cómo lo sufrió Camelot? Este, en Rocotitlán, no, fíjate, estuvo bastante cotorrón. Más bien nos regalaban cortesías. Cuando nosotros pisamos por primera vez en Rocotitlán, creo que fue un viernes o algo así, ¿no? Pero nos invitó Edmundo, el bajista de la Castañeda, a un evento de la gran fraternidad pelona, ¿no? Que ellos tenían su fan, su club de fans. Entonces nosotros abrimos y el gerente de aquel entonces, David, no me acuerdo cómo se apellidaba, nos vio y dijo, ¿por qué no se vienen a tocar? Pues sí, ¿cuándo, no? Pues un viernes o un sábado, lo que quiera, ¿no? Ya vi que jalan gente, dije, pues órale. Total, siempre tuvimos esa suerte, ¿no? Que nos seguía un chorro de banda a donde nos parábamos. Pero en Rocotitlán, al contrario, nos daban cortesías. Pero en otros lugares, no sé, en el Toc, sí llegamos a vender boletos. Si era una gandallez de, pues tomas 100 boletos y si no los vendes, pues tienes que pagar, ¿no? Era una nomada. Pero afortunadamente sí los vendíamos. Eso era lo cotorros. Neta, vendíamos más de los 100. Yo me acuerdo que ustedes me llegaron a vender boletos para Rocoy, güey. Que sí llegaron con sus boletos a vendérmela, neta. Yo me acuerdo que no, eran cortesías. Ah, bueno, sus cortesías me las vendieron, güey. No, a lo mejor alguien quería sacar ahí para el cambio. Ah, Felipe, ah. Para las quecas de la esquina de ahí, del hispano. Eugenio Suey y Emilio Castelar. ¿No? Exacto. Oye, como solista has participado con muchas bandas, con muchos músicos. Con Sabrina Sabroc, güey. ¿Con quién de todos ellos has hecho mejor click? ¿Con quién crees que fue como más boom, no? ¿Con quién te sentiste más cercano, más rico? Yo creo, bueno, como solista en los Guitar Fest, con todo. La verdad es que entre guitarristas es una camaradería así de pelos, ¿no? No sé, Hugo Loyo, Daniel Senderovich, Emir Busio, David el Zurdo. Y ahí lo que sí me di cuenta, a diferencia con las bandas, es que acá no hay egos, ¿no? O sea, no sé, Hugo Loyo es el guitarrista de Gloria Trevi hasta ahorita, ¿no? Entonces, pues ya lleva un camino, pero así bien cañón. O sea, ha pisado el Auditorio Nacional y otros países sin bronca, ¿no? Y ahí, no sé, hacíamos un tipo sorteo y si a él le tocaba a Rills, no tenía bronca. Entonces, tenemos un grupo, de hecho, en el Facebook que se llama Mexican Guitar Players, donde estamos todos desde Toño, Toño Ruiz, Lino, todos, todos. Este, oye, bueno, voy a contar yo una anécdota que tengo con Camelot. A mediados de los noventas, probablemente estemos hablando del noventa y seis, yo estaba en el Chopo, estábamos platicando Charlie Montana, Lalo Tex, Tex Tex, y yo estábamos cerca de donde estaba el escenario donde tocan las bandas, no sé, a tres, cuatro puestos, estábamos ahí viéndonos LPs, platicando, pasando la, este, pues cotorreando, güey, ya sabes, ¿no? Y estaba tocando una banda, creo que era una banda de punk, me parece que era Graffiti 3X, y yo le dije, oye, yo tengo unos cuates que me gustaría traerlos a tocar aquí, ¿cómo le hago? Le pregunté a Lalo Tex. Ajá. Y me dice, en el puesto de allá enfrente, y me señala un puesto, está este cabrón y tiene una lista de todas las bandas que se anotaron para venir a tocar al Chop. La banda que yo tenía en mente no era Camelot, era Lágrima Escarlata, era el grupo de otro compañero que tenemos del hispano, Jof Petricioli y Héctor Servín. Yo dije, voy a anotar a Lágrima Escarlata para que vengan a tocar al Chopo. Y me fui con estos cabrones, les dije, oye, ¿cómo le hago aquí para anotar una banda? Y era una lista interminable, así como que dentro de 15 meses, es tu turno, güey, porque tengo todas estas bandas arriba. Y me dice, bueno, ¿quién es tu banda? Tenía escucha. Sí, sí, sí. ¿Quién es tu banda? No, pues Lágrima Escarlata. Y le dice el Charlie, Charlie Montana. Güey, no mames, viene con nosotros. Y entonces le dice, ah, no, pues no mames, el próximo fin de semana, si tú vienes con Montana y con Tex, el próximo fin tocan, güey. Y nos ahorramos ahí como año y medio de espera. Y dije, vale, qué chingón. Llegué a mi casa y le hablé a Hoff Petricioli. Güey, ¿te interesa tocar en el Chopo? Y me dice, híjole, no mames, güey, es que ¿cómo crees? Nosotros ya estamos en otro pedo. Y este, pues ya somos headliners en el circuito de bares de la Ciudad de México. Pues el Rockstock, la Diabla, este, ya sabes, ¿no? Yo dije, no mames, güey, yo ya los anoté a estos cabrones y ya comprometí el espacio. Y le hablé a Felipe. Ajá. Le dije, oye, güey, tengo un espacio para tocar este sábado en el Chopo. ¿Le entras? Me dijo, a huevo, güey, nos vemos allá. Y llegaron ustedes. Ajá. Este, luego, luego, este, el sábado nos quedamos de ver ahí temprano, bajaron sus cosas. Y me dice el cabrón este que... ¿No los ayudas a abujar sus cosas, güey? Pinchemono. Yo andaba ahí haciéndole a la mamada... Servicio completo, cabrón. Yo andaba haciendo la mamada de un manager. Llega este güey que anota las bandas y me dice, ¿quiénes son estos güeyes? Porque no les hicimos ni siquiera el flyer. Porque había un flyer que se repartía del próximo sábado va a tocar X banda. Pero como fue así, como Charlie Montana fue el que dijo, viene con Lalo y conmigo, y nos anotó de en chinga, no hubo chance de hacer el flyer. Me dijo, ¿quiénes son estos güeyes? ¿Los de Lágrima Escarlata? Le dije, no, son Camelot. Y me dice, no mames, quedamos en que ibas a traer a una banda y me traes a otra. Es la última vez que te doy un lugar a ti, cabrón. Jamás me volvió a dejar tocar ni con mi banda, güey. Eso no lo sabía más. No, no. Y ese día tocaron ustedes en el... Y creo que ahí sigue ese güey. ¿Todavía? Sí, creo que ahí sigue. De hecho, sí, de hecho, cuando tú estabas arreglando esa bronca, ahí con ese cuate, con lo de la libreta y eso, me acuerdo que llegó otro y me dijo, no, ¿ustedes qué? O sea, hay bandas que llevan, no sé, esperando meses, y llegan ustedes y van a tocarlo. Pues, sí. ¿Por qué así? Pues, para que veas cómo somos de chingones, ¿no? Y la rompieron, ¿no? Y se puso el brinco y le dije, miren, yo le dije, déjanos tocar, y si no te gusta, en mi vida me vuelvo a parar aquí. Pero, ¿y si no? Me vas a dar una explicación. Pasó, entonces, bueno, tocamos y toda la cosa, y se cuadró, se juntó la raza y toda la onda. De hecho, nos dieron un libro para firmarlo, y me acuerdo bien porque uno de ellos se llama Enrique Falcón, o se llamaba, no sé. Entonces, yo, de mamón, el que se puso el brinco, le puse, para Jorge Falcón, le puse una carita. Y dije, no me podré. De chingas. Sí, güey, era con Falcón, ya me acordé, sí, fue con Falcón. ¿Es que Falcón? Era el que anotaba a las bandas, y gracias a Lalo Tex y a Charlie Montana, me dejó anotar a la banda que yo quisiera. Yo había dado un nombre, llevé a otra banda, y después de que tocaron ustedes, sí me dijo, güey, la neta, sí estuvo chida la banda. Pura calidad. Oye, y hablando, por cierto, Marcy, te pagaron estos güeyes lo de la conexión. Oye, Pefi, y hablando de venues, ¿cuál ha sido el mejor venue en donde has estado, donde te has sentido mejor, donde has sentido que has rockeado a tope, cabrón? Han sido varios, digo, en las diferentes etapas con Camelot, el rojo y el stock, para mí eran otra onda, ¿no? El escenario, digo, pisar el rojo, pues ya sabías, era mítico, ¿no? Sabías que quien tocara, había gente, esa era la realidad. Y en el stock, pues el escenario, decías, bueno, es que ya lo pisó Mark Slower, ¿no? Así es. Este evento estuvo increíble. ¿Ustedes participaron en el evento de las bandas, que fue como de esa época? ¿Cómo se llamaba, Marcy? La batalla de las bandas. La batalla de las bandas. O guerra de las bandas, o eso. No, era la batalla de las bandas, y lo hicieron, creo que tres o cuatro ediciones. ¿Cuatro? Sí, sí, sí. No, para nada. Ya no entramos porque por ahí nos corrieron el rumorcillo de que no, pues ya está vendido, ¿no? O sea, ya hay ganador. Que de hecho era Liquid. Ah, y se fue muy claro, ¿eh? Sí, no, cañón. Sí, fue muy claro. De hecho, pues fuimos a ver a La Lágrima. Sí. Fue un robo. Sí, le robaron a La Lágrima, le robaron este... A ver, espérame, espérame. ¿Están hablando de la del Rockstock? Sí. Sí, la del Rockstock. Ok. A un concurso que hacía el Wizard, que se llamaba Metalaria. Pero más bien ahí fue como de relleno. Que también estuvo chido porque salieron varias cosas. Me habla Tony y me dice, oye, ¿quieres entrarle? No, no tenemos para la inscripción. Dice, no, ven, no es para que hagan bulto, ¿no? ¿Cómo crees? No, sí, para que hagan bulto. No me vas a cobrar, ¿no? Pues no. Ah, pues órale. Tocamos ahí y avanzamos hasta la final. Llega la final y nos dice Tony, no van a ganar, güey. O sea, ya ustedes, no porque, pues, no pagaron, ¿no? Pero. Tony Méndez. Les cambio, ajá, dice, les cambio el premio por la firma con Disco Rocotti. Y dijimos, va, va, sin bronca. Y de ahí fue la onda, ¿no? La grabación para Disco Rocotti, claro. Oye, Pefi. Sí, perdón que los interrumpa, pero lo que pasa es que Batalla de las Bandas Rocotitlán, no me acuerdo cómo se llamaba el de Rockstock, porque ahí fue una, algo diferente que se organizó sea producciones con Guerrero, ¿cómo se llamaba este güey, Guerrero? Jorge Guerrero. Jorge Guerrero. Pero el de Rocotitlán, probablemente también, como te lo dijo Tony Méndez, no vas a ganar, porque, pues, tenía, obviamente, pues, no quisiera yo decirlo, pero sus amigos, Ansia, Krista Gali, este, Axas, El Clan, Ansia, Consumatumest, pues, eran las bandas como ya de casa en Rocotitlán y, pues, tenían que meter esos güeyes. Sí, claro. Claro. Insignia, ¿se acuerdan de Insignia? Insignia. Sí, 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 sí. De aquellas épocas ahí del rock. Oye, Pefi, y hablando de este tema de cuando, pues, todavía es una banda incipiente o emergente, como, pues, todas las bandas pasan por ahí. ¿Tú estarías dispuesto a colaborar con bandas emergentes? Sí, cómo no. De hecho, me he aventado, hay unos buenos palomados con ellos. Hay una banda que me gustó mucho, que se llama Sixteen, que tocan, pues, traen toda la onda glamorona de Trickster, por ejemplo, ¿no? Y los fui a escuchar cuando empezaban a hacer sus pininos, ¿no? Y les conseguí que le abrían un show a Cristela Leastero. Y de ahí, pues, ellos ya han seguido, pues, avanzándole, ¿no? Sí, no, y es, es, digo, la pregunta creo que sí es, es, es interesante y, 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 y es importante porque, pues, estaría padre, de alguna manera, tratar de, con estas entrevistas que estamos haciendo a gente talentosa, conectar a la gente que empieza, ¿no? Ajá. Y si tú tienes, pues, esa disposición, sería genial, ¿no? En algún momento conectarte con bandas que nosotros conocemos o, o, o que vamos viendo, este, en el camino y, pues, saber que, que hay apoyo de los músicos que ya tienen, este, eh, pues, mucho conocimiento del camino y que tienen experiencia, ¿no? Sí, no, yo, yo feliz. Digo, cuando yo empecé, la verdad es que creo que un par de amigos nada más fueron los únicos que, que me echaron la mano y, este, uno de ellos tocaba en una banda de death metal famosona, que no me acuerdo cómo se llama, pero, bueno, tocaban siempre en la López Mateos, ¿no? Cuando venía Pestilence, en Tombe, y eso, pues, ellos sabrían. ¿El y otro? ¿Otro? ¿El y Lourdes? ¿Se nota? No, se nota. Se nota. ¿Se nota? Este, ajá. Ellos sí, así, de, no, y vas y mira, ahí te va este ejercicio, etcétera, etcétera, ¿no? Y hasta ahí, los demás, pues, ya sabes, ¿no? O sea, ibas a ver tocar a alguien y cuando iba el solo, pues, no sé, cuando se iba a entrar el famoso taping, pues, se volteaba, ¿no? Y te daba la espalda y tú así de, no, man. Sí, claro. Eso está bien bueno y la verdad habla, este, súper bien de Til. Como siempre lo he dicho, eres un tipazo y creo que, aunque ya suene muy choteado, si no nos ayudamos en el gremio y, pues, no va a suceder nada, ¿no? ¿Tú cómo estás viendo ahorita? Espérame, hablando de las bandas emergentes, yo quiero recomendar a una banda emergente de Hard Rock. Es una de mis bandas favoritas. Es una banda de, están muy jóvenes, son chavillos que están dándole a Hard Rock, que seguramente ellos no habían nacido cuando, güey, no habían nacido cuando se desintegraron las bandas que nos gustaban a nosotros, güey. Pero, se me pega bien chido y creo que mi banda favorita hoy de emergente es una que se llama Polar Sons. Polar Sons. Polar Sons. Estos güeyes, este, son a toda madre, estos cabrones. ¿Son de acá? Son, son de aquí, son de Escapotzalco y el guitarrista estuvo en Blackbird un tiempo, Griff Wild, estuvo, estuvo con nosotros tocando en Blackbird, se aventó ahí, pues, un rato. La última vez que, que tocamos antes de que llegara todo esto del coronavirus y la pandemia y etcétera, fue en el Cervantino de 2019, ese último show que pudimos estar en vivo, los de Blackbird, lo tocamos con Griff en la guitarra, pero la verdad es que escuchar el material que él tiene con sus, con su grupo, con sus músicos, creo que es una buena promesa del rock nacional en el género del hard rock. Sí, lo sé escuchar. Sí, sí, sí. De hecho, yo tengo otra propuesta de, creo que están hasta más chavitos, que se llaman Killer Rose, que tocan brutal a los chavitos. El baterista de Killer Rose está en otro nivel, cabrón. Guitarristas creo que son hermanos, tocan bestial a los chavos. Brutal, brutal. Sí, sí, y también como buen look y todo. Ah, es correcto. Sí, sí, sí me gusta. Me divierte mucho escucharlo. Sí, pues nos lleva, ¿no? Nos regresa al pasado un poquito, con cosas frescas y todo, pero sí, es una muy buena banda. Oye, ahorita con el tema de la pandemia, imagínate, se pone durísimo y te tienes que meter a un búnker durante cinco años, ¿vale? Quiero que me digas, ¿tres liros que te llevarías al búnker? Tres liros. A Steve Bynes, a George Lynch y a Richie Cottson. Tres cantantes que te llevarías a ese búnker. A David Lee Roth, a Vince Neil y a Brett Michaels. Tres bandas que te llevarías al búnker. Firehouse, Poison y Warren. ¿Y tres libros que te llevarías al búnker? Uno se llama Operación Contacto OVNI, Los Secretos de la Gran Pirámide y Drácula. Y Drácula. ¿Mar? ¿Cómo sentiste la partida de Vígnica? Pues me pegó gacho, ¿no? De hecho, pues el Sammy y yo, pues éramos vecinos, ¿no? Él vive a diez minutos de aquí de su casa. Y, pues, extraño ahí las reuniones, ¿no? En la tarde-noche cuando se armaba ahí el palomazo, ellos ensayando, pues iba yo. O cuando, no sé, me hablaban, oye, pues vamos a estar aquí en mi casa un rato. Vamos a armar una guitarra, ¿no? Vamos a conectarle pastillas y toda la cosa. Si tienes refacciones de esto, pues me echaba el rol, ¿no? Manuel venía cada rato acá a mi casa. Sí fue duro. La neta es que los extraño, ¿no? Estos cabrones. Pero lo que, pues no sé, me tiene como consuelo es que hasta el último momento hicieron lo que les gustaba, que era tocar, ¿no? Dieron su vida por tocar. Sí, y la verdad es que, como tú lo dices, dieron su vida justamente por el amor a la música, güey. Porque iban a eso, a tocar. A rockear. Pues qué chido que tengas toda esta experiencia, Pefi. Me da mucho gusto tenerte, pues como cuate desde años. Y me quisiera volver a verte en vivo una vez que salgamos de todo este asunto del gran confinamiento. Sí, hombre, ojalá que ya se acabe pronto. Oye, ¿y qué viene, Pefi, para este año, para final de este año? ¿Qué viene para el siguiente? Bueno, tengo algunos proyectillos. Por ejemplo, ahorita, pues con esta cosa de la pandemia, estamos acelerando el disco de Cristal y Acero. Estamos componiendo, pero así, a marchas forzadas para meternos en octubre, noviembre al estudio, para grabar y, pues, sacarlo ya entrando el próximo año, ¿no? Por ahí nos dijeron que desafortunadamente todo este año, pues ya no va a haber concierto, ¿no? A menos de que, pues, con sana distancia, que, pues, la gente es que estaría horrible. No va a pasar, no va a pasar. No va a hacer algo bueno. Y entonces le estamos echando, pues, todas las ganas al disco de Cristal ahorita. En, digamos que en los pocos minutillos que tengo libres, pues, estoy componiendo todavía mi disco solista, que es instrumental. Súper, qué bueno. Y tengo otro proyecto parado, con, con los Megamasters, con, este, el maestro Francisco Gatica, que es el bajista de Ramses. Paco, baterista de Ganja, Chris, ex Wetfire y Voodoo Toys, y Mike de la Rosa. Hay que hacer todo para que se materialice y cuenten con nosotros para, para todo lo que les podamos ayudar, ¿no? Este, la banda, la banda, la banda es la banda, perdón. Y, y sabes el cariño que, que te tenemos, Marcy y yo. Este, sobre todo mucho, mucho más el respeto, este, enorme que te, que te tenemos. Este, yo, por mi parte, te quiero dar muchísimo las gracias por habernos permitido, este, platicar contigo, ¿no? Por, por apoyarnos en esta iniciativa. La verdad es que estamos re contentos y, pues, todo lo mejor para ti, hermano, siempre. Toda la salud, todo el amor y todo el éxito, porque te lo súper mereces. Eres un gran ser humano. Igual a ustedes, un abrazote y, pues, un gusto, aunque sea verlos así. Pues, sí, aunque sea, ya nos juntaremos. Te prometo que vamos a hacer unas, unas, este, unas chelas aquí en mi casa o algo y, y, y vamos a reunir a, a algunos personajes. Bueno, ahí está Pefi, guitarrista de la legendaria banda Cristal y Acero. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Deimos 101. Yo soy Eddie Mars, del otro lado está mi compadre Luisma. Muchísimas gracias por habernos visto. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, Pefi. Gracias, Mars. Gracias a ustedes. Felicitaciones. Y, take heavy, todo el mundo, protéjanse, cuídanse y vamos a rockear. Nos vemos en la próxima. Y esto es Deimos 101. Todo el chit chat.